Muy buenas a todos y bienvenidos al especial Halloween Esta vez estamos pues, bueno, con y contra subs También estamos con mi amigo Nigromante Y bueno, llevamos una cosa bastante curiosa Y es básicamente unas líneas raras de cojones Básicamente... ¿U o W, tío? Básicamente... Espérate... No lo sé, realmente... Como tú veas Como digo, tenemos unas líneas raras Quería hacer... Bueno, me dijeron... No me acuerdo exactamente quién Me dijo alguien que hiciera un especial de Halloween Y bueno, he estado pensando más o menos un poco Las cosas... Las cosas... Bueno, cómo hacer un especial de Halloween Ya que yo no me voy a comprar ninguna skin de este Halloween Son todas muy caras Y bueno, realmente me gusta la de Blitzkram Pero no sé realmente si al final comprármela Porque... No sé Pero... Tengo dudas, tengo dudas Pero... Qué decir... Nada, pues... Más o menos he pensado Y creo que es una buena... Una buena... Una buena... Joder, me están hablando Una buena... Un buen vídeo El hacer esta tontería, ¿no? Básicamente nos hemos juntado todos Y hemos dicho que... Sin el mid... El mid es panera... No, tío, pero eso... Un chaco jungla, tío, me joda Raro no es Ya, ya, ya... Tampoco raridad con espada de Doran Pero bueno... Bueno, básicamente nos hemos juntado todos ¡Coño! ¿Qué? Yo te tiro esto y hasta que me mando salmites Bueno, básicamente nos hemos juntado todos Y he dicho... ¡Venga! ¡Coño! Y... Nada, pues... Todos... He dicho... Personajes raros Y ya... Arriba va Sion Que bueno, eh... He dicho... Todos personajes... Todos los personajes que... Que... Que se vean muy poco También me valen como personajes raros En este caso Sion Es un personaje que apenas se ve Que quizás, eh... A la hora de... Quizás buildarse o etcétera, etcétera No es tan raro Por cierto, ese, ese Ya, no hay nadie No sé qué coño están haciendo Yo creo que son dos junglers Yo creo que son dos junglers Sinceramente Y bueno, pues aquí estáis viendo más o menos Las líneas que llevamos Arriba Sion Contra Mundo En Kung la tenemos En Necromante con Lissandra Eh... Joey The Mid Con... Con... Kog'Maw Con Kog'Maw, tío Con Kog'Maw Ahora se llama Kog'Maw Kog'Maw Kai, perdón Y... Nada, eh... Abajo tenemos Brand y LeBlanc Por cierto, Brand va... Eh... A ver, por si acaso... ¡Hostia! Solamente te saco por aquí ¿Qué va? Está aquí conmigo Ah, vale Está junglando pero... De Mid Jajaja Funglando el Mid Sí, sí Se mata rojo, eh Y... Nada No puedo, no puedo, no puedo ¡Ah! Aquí estáis viendo Tf... Tf, ad Y... Rize support Por su parte No Eh... Así que nada La verdad es que... Bastante... Bastante gracioso, ¿no? Tiene... Tiene pinta esta partida Porque... Es raro De cojones Yo me voy a quitar el rojo Está arriba Vale Mira, mira, mira Cómo se ha quedado ese mundo Qué rico Y AP y Chaco AP ¿Ah? Chaco AP jungla Bueno Eso ya entonces es más raro, ¿vale? Ahí ya lo acepto Este... Está OP Timo Aunque hay AP Está OP LOL LOL Bueno, o sea... Bueno, bueno Se podría haber llevado una doble Me ha troleado Chaval He sobrevivido Porque he subido de nivel Justo a tiempo, tú No, que me mata Y bueno Me está subiendo, ¿no? Yo que si te llena, claro Sí, sí Es que bueno El micro le tengo muy jodido Y algunas veces Ya no sé, oye Estoy intentando aprovechar Lo que me queda al máximo Pero bueno Definitivamente Me tendré que comprar un micro Así que Nada Bastante graciosa La línea de abajo, ¿eh? Pero... Te da cuenta que han cambiado ya Lo de la tipología de letra Y todo esto, ¿no? Yo no ¿Cuánto llevas, por cierto? ¿El qué? Lo de la letra Ha cambiado Lo de la spot Y también está cambiado No estoy jugando ¿Abajo para qué veáis? Estoy muy picado A wow Nunca pensé que te diría esto Pero estoy muy picado A wow No, 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 no No he interesado Mi habitación Ya que estamos Y esto está siendo raro Pues qué más da, ¿no? Dejar eso ahí Por medio ¿O no? ¿Negro? Sí, sí Espérate Que estoy concentrado Me lo ha marcado No me jodas Y bueno ¿Qué decir? Seguramente Bueno Estoy muy picado A wow Creo que ya lo he dicho En otro live Así que no me voy a centrar Mucho en ello Pero sí La verdad es que Las primeras horas Alrededor de unas 15-20 Son bastante malas Por lo menos hacia mí Para mí Ya que siempre son misiones Y misiones Y misiones Pero cuando llegas Al nivel 16 Eh, saco a P Joder Pues no mete este Pues no mete Yo baiteo Y sí Métete, métete En serio No traes Sí puede Espérate Es el doble Ah, no, no Tenía No, no, no No es el doble No es el doble ¿Lo habré pillado? Ayúdame A vivir Lo has dado Lo has dado ¿Y eso qué es la mierda Que le sale en el suelo? ¿Con qué? ¿Se ha bugueado? ¿O cómo? No, pero Pero con qué Está ahí dentro Está ahí dentro ¡Hostia! ¡Pega, pega, pega! ¡Pega! No tengo más nada, tí ¿Me está haciendo Que cuando le metió Con la culo Como que lo he congelado? Eh, creo que ralentizas Sí, pero Ha salido como congelación No como ralentización No lo sé Qué raro Se lo han cambiado también No lo sé Tanto chulo Voy a resetear la línea Bueno, por mí Esto lo llaman los profs Taxes Que es como impuesto ¿Sabes? Sí, sí Ahora le han dado por llamar Cuando un jungle Junglea una línea Le han dado por llamar Impuesto Vaya tela Que no lo entiendo muy bien Me meteré esto Que tiene AP Yo, pues yo te voy a hacer taxes En blue Si te puedes llevar los pequeños Da igual El general lo necesito Hasta el siguiente ¿Seguro? Sí, por favor Vale, pues entonces En esa team fight De hecho no No he hecho más Porque ya no tenía mana Entonces te lo dejo Esperamos Te puedes llevar los pequeñitos Ya no me sirve de consuelo Y bueno Básicamente en WoW Eso, es decir Hasta que llegas a nivel 16 Sufres un poco Pero cuando llegas a ese nivel Ya Las mazmorras y todo eso Son épicas Aunque bueno La comunidad Sigue siendo igual En todos los lugares ¿Sí? ¿Encontra algún gilipollas? Sí Hay gente que me dice Pero noob de mierda Quítate esa habilidad Que si no me quitan los Como el agro Es decir Para que todo el mundo Le ataque a él Porque era el tanque Y yo digo Yo qué sé Se perdona Por no tener experiencia En los juegos Es como decía Mick El otro día En un ¿Me vio? Da igual Da igual Déjalo Dice Joder La gente en Battlefield No sé qué Ah, sí Digo, hostia Pues O sea Novato Ha puesto jugar aquí Novato Y en todos los juegos ¿Sabes? Espérate Voy a ir por aquí A ver si no me ves ¿Habrá vista? Eh Tengo poco AP O sea AP Mana Coño ¡Hostia! Saco, 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 saco Nivel 4 Oh, qué fey ¿Tienes R? Eh, no Todavía no Si se adelanta el otro ¡Lol! Pero no la tengo Porque soy gilipollas No me la he subido Eso está bien No quería Queríamos el random, ¿no? Oye, eso de subirse la ulti al 6 Eso, eso es de noves Siempre con lo mismo Dios mío, está rotísimo Está chaco aquí ¿Sí? Sí Voy, voy, voy Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Pero al otro lado Qué cabrón Estas cajitas, tío Quitame un huevo Debería haberle echarle esmaida a la cajita Le había sobrevivido si no fuera un retrasado mental Tío, madre Cuidado, cuidado Cabrón ¿Cómo le he matado? Con un minion, creo Con un pinzapo A ver Tío, pero qué coño hago al nivel 6 Madre mía Bueno, en fin No toméis muy a cuenta Estáis oyendo, ¿no? Porque me he movido un poco Sí, sí Te digo, si pega petardazo ya te lo digo Vale, vale Básicamente Es una partida rara Así que si hacemos alguna tontería Etcétera, etcétera Pues nada Es un especial Halloween Que bueno Aunque no tengamos muchas skins de Halloween Hay alguna que por ahí Sí está presente Por ejemplo La línea de abajo Está Rise Rise zombie Está Brand zombie Está TF ¿Cómo erais? Esa skin TF No se cae del inframundo Y ya Y ya Y ya está Realmente no creo que No hay más skins Son esas tres SS Pero bueno Ha utilizado la R Así que El mayor peligro Está fuera De hecho Maokai Ape Yo pienso que es un personaje Bastante fuerte No, Lissandra está muy fuerte De hecho Lo que pasa es que no tengo Las maestrías bien hechas Pero lo peta Basto De verdad me he metido tanque Tío Es que no tengo nada de tanque Pero nada Tengo 36 de armadura ¿Sabes? Que me petan el ojete Era un momento Dios, Dios Mira la vida que tiene este Que no se ha ido a base Se está haciendo pe Oye, que está roto Que da muchísimo Yo me la hice una vez Híbrido y Hostia Hola saco ¿Qué tal? Si tuviera Armadura Tío Es muy viable Los gankeos que hace Son Tremendamente brutales Maldita cajita Está atento al azul Cuando salga Vamos a hacer azul A ver si está Eh, puedes mirarlo Tengo idea LOL Va 5-1 Hombre, como que le han caído dos veces Dos veces ha llevado Sí que está, eh ¿Sí? Si quieres te la llevas tú Ah, no ¿Qué dice de Chaco? Chaco AFK Dice No tengo un mais Me lo gasté Esperamos, estaba arriba, ¿no? Chaco No, no Acércate Acércate Ya tengo la ulti echada, ¿no? ¿Vale? Tenía al final la azul ahí Vale Pues cuando esté el nuestro Ya no tienes excusa, cabrón Diveo, diveo Vale, venga, va Cabrón Le tenías que haber usado R Sí, me lo pensaba echar a mí Porque pensaba meterme más para adentro Ten cuidado, ten cuidado Me va a matar Bueno, espérate Que se la liamos, ¿eh? No, Chaco, échale R Echale R, échale R No, no Como sea el doble No la ha liado, pero bien, ¿eh? No, no Lleva, lleva todo Cabrón Se ha llevado mi Mi doble buffo Esperamos, te doy el siguiente No te preocupes No la liaron, no la liaron Miran por detrás Mira el mid Yo estoy recuperando maná, ¿eh? 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 Pinsapí, tope Qué buena Me ha servido eso de recuperar maná, ¿eh? Sí Pero cuando te escuches se va a acabar Se va a quedar con tu puta madre Pues bueno, azul para mí, ¿no? Eh, sí Aunque Yo tengo una pregunta que nunca he terminado de entenderla Cuando turbo es un buffo al enemigo ¿Le tienes desde cero? Cada vez se va haciendo más chico Un poquito Vale Tengo entendido que cada vez se va haciendo un poquito más chico Un poquito más chico Supongo que para evitar que todo el equipo tenga un puto buffo Si le han gordo O que haya cuatro Hay momentos en los que en la partida hay tres azules, ¿eh? Cosas así ¿Qué es lo que te digo? Yo estoy estirrallado Que cuando le he pegado antes al ché Ha salido como hielo, tío ¡Hostia! ¡Saco, saco, saco de nuevo! Vale, pero tal ¡Pégame! Que absorbe también bastante También tiene bastante Susión de chisón Susión torresulona ¡Hostia, mira, mira, mira! ¿Lol? Pero si no tenía visión De ello No tienen buffo, ¿o qué no? ¡Eh, eh! ¡Eh, es, es! ¡Hostia! ¡Ayuda! 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 No llega a tiempo, tío Pero sigue, coño Que están peleando ¿Sí? Maricona Es que no tenía vida No, no, yo pienso Que se ha ido Pues no sé ¡Lol! ¡Qué buena esa! Bueno, bueno Y nada, bueno Bastante 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 animada Y bueno Quizás Vais a tener Alguno más que otro Sobre esto Quizás la siguiente Con otras normas No personajes raros Sino yo que sé Quizás Personajes Todo el mundo Con personajes Que salten O algo así No sé La verdad es que Hoy me siento Bastante animado A la hora de grabar Y hacer alguna gilipollez Sí Y no sé La verdad es que ¿Qué? Celebro Puede ser Joder Puede ser bastante divertido ¿No? Jugar unas cuantas partidas Así Y bueno ¿Por qué no grabarlas? ¿No? Como últimamente Estoy bastante en wow Como ya dije En un live De antes Pues Dios, Dios Que en cuanto pega ¿No? Hombre Va a pe Estoy yendo No Ten cuidado Estaba preparado Machote Lo Me lo querías a mí mismo También te lo digo Ha sido un misclick De los cojones Tío Oye, oye Que ya me da Mi granito A la arena Oh, mierda Güee Están rotos, tío Que va Yo he dicho raro No que no estén rotos, eh Espérate, espérate A que le tiende una trampa al saco Igual que él las tiende Si capaz, eh Me veo capacitado Ya verá Ya verá No tengo mucho AP Pero Vamos Me han quitado Pantas micas A ver si vienen Yo he intentado Que tal Qué opesta la Lissandrita, tío Me había comprado, oye Y tú sigas ahí, ¿no? Campeón Yo Yo Que va Yo que va Te quiero enseñar una cosa ¿Por qué ha dicho eso El Jain ese? Porque no iba por dragón, coño Pero si tampoco estamos ¿A dónde iba? ¿A dónde iba, machote? Tauro En aquí Tauro Mátalo ya, tío No puedo Tiene que caer la trampa Yo creo que lo sabe No es por nada Viene saco Vienen todos Vienen todos Míralo, míralo Están viniendo Están viniendo Están viniendo Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Ahora te van demasiado Yo creo que tienen guard Calla Calla Que cabrón Me ha llevado El doble Como meter brano Venga ya, tío Mira Coño, pero si está quitando Incluso con habilidades Pero que tiene Cero de AP, tío No te metas ahí No Yo como meter, cabrón Dejadmelo a mí Joder Va a 13-1 Yo creo que cualquier personaje Aunque se haga una build rara Iría cheto Así A Nia de 10 Ya me pillé A Nia de 10 Hacemos otra día No creo ni a DC Venga, vamo, vamo Todo loco Yo voy a por el Barón Lol Venga Venga Vamo 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 Saco Tú puedes Dame la venta Yo lo que ve Que cabrón Es imposible Ha pasado por donde estaba yo Saco Está aquí Mírale Hay dos ahí Ah, no, no Hija de puta Va a ganar el doble Va a ganar el doble Hay voa, lo que le he quitado el doble Que nada, te va a parar Hostia, ya se le ha acabado a este deshollo A ver A que os lo robo Vete cabrón No puedo Yo os lo voy a robar No tengo nada Ey, el otro se ve No Se lo van a hacer Ah, Bran está tirando Y mira, Bran Bailando el cabrón Que También estaba yo ahí metiendo como Ya no veía base Lo voy a chipe Verón estaba ahí como Que pasa aquí Dio, dios, dios Que busca que le quieren hacer Esperate, esperate 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 Jajaja 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 Este es mío, ¿no? ¿Ya? Sí, sí. Leblanc me lo quiere. No, no, para ti. Ah, no, Leblanc ha abarcado arriba. Venga, ahora sí, venga. Ahora os acompaño yo. ¡Qué OP! ¡Qué OP combo! ¡Pero mátalo! Ah, bueno, que lo has hecho tú ya. ¿Has visto que ahora la ralentización de estas es como hielo, tío, también? No, no, las torredazos, no. ¿Alguien puede baitear? Yo metí, yo metí. Coño, eh, mira, te lanzas, eh... No, pero aquí, ¿sabes? Lo cogí en invisible, ¿crees? ¡Cabrones! No, 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 no. ¿Qué lejos de puta soy? Me metí ahí como un campeón. Y yo, tío, ¿cómo mete el puto Bran? Me jodas, tío. ¿Dónde estáas? ¿Quién me ha caído ahí también? ¿Qué va? ¡Hit! Me ha caído el dragoncito, no embargo ¡Ops! ¿Dónde lo has propuesto? Venga, va, me ha apuntado el dragon ¡Coño! ¡No! ¡Puta trampita! ¡Pero mate, si es que yo se lo... ¡Lol! Se lo acabé de llevar brana, a ver Y ya Mira los minions en cada línea Bueno, vamos a terminar esto más o menos, ¿no? ¿Voy a hacer rojo? Estaba gracioso también ya cuando estábamos equilibrados más o menos Pero ya que vamos tan fuertes cada uno Lissandrita está OP Si le ponen las buenas runas, no te digo yo que sea malo Un runa la llevo bien, porque llevo... Llevo tres en defensa, en defensa creo y eso, pero... En armadura Pero las maestrías, por Dios Son puro AP Puro OP Yo paro últimamente los jungler AD Estoy utilizando maestrías de carry Y me da de puta madre Es como si dan tus maestrías de carry, pero... Daño, resistencia mágica y armadura Pero maestrías o runas Pero es que yo en... Runas, runas Y la maestría es lo mismo Es decir, bueno, pero la maestría es... A ver... Es que a los carries sí que se les mete defensa y eso, pero... LOL Es que ya... ¡No, tío, peo! ¿Qué pasa? Pasa, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo me meto... No, no sabía ni que iba a matar Si soy sincero Dios mío, tío Se ha metido el vago torre No sé muy bien qué ha hecho ¿Dónde está este hijo de puta, tío? Riot, oh my god Riot Riot, vlogs Me hago mala con este Se habrá hecho el brillo Dios mío Lo hemos deleteado al... Dios mío Nada más puro estilo fucker Yo solo me paso el top Me paso el juego por top No pasa nada En EP Están viniendo a por mí Pero yo me tiro No más Y ya está ¿De qué se está haciendo el mundo? Daño Así quita para tanto el hijo de puta Estamos OP, tío, me joder Vamos a terminar y vamos a hacer otra... Yo que sé No sé qué, pero alguna norma así absurda también de... Yo que sé, personajes que salten... Todo AP ¿Todo AP? Todo AP Demasiado P, tío O todos carres Ay, para que derogamos todo una puta mierda No te sigo Viendo No te sigo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No le matéis. Yo no quería matarlo. No, hombre, no podía coirte tampoco, para ser justo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. un aliado el que no entiendo la última para protegerlo y que haga daño en área estaría bien y ulti a la tuya no que debería digo vale joder si me pongo a bailar está bailando invisible yo te quiero atacar yo pese yo creo que apagaba por la que de la s que va tío que estamos que irán no nos rendimos no veo el motivo de por qué no ajajaja penta vamos yo me estaba tanqueando la torre no pero si nos estamos rindiendo nosotros se han rendido ellos bueno pues hasta aquí uno de los vídeos del especial halloween seguramente suba más porque como digo hoy estoy animadete con estas tonterías así que nada espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo adiós adiós y y y y y y y